Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes, los de fierro de verdad Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fierro de verdad ¿Cómo te extrañé, Betty? No encontramos nada para hacer todavía Esther, siempre a primera hora ¿Cómo andatito? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Está mejor? Mejor ni hablá Hola, ¿cómo estás? Qué frío, qué haces ¿Dónde está fierro? Fierro se fue al taller a buscar el auto Va, va, me voy a cambiar ¿Y? ¿Cuáles son los ríos más importantes, Lucho? No me contestaste Los ríos más importantes son El... El rín El danubio El elba Sí Y el otro ¿Cómo era? ¿Cómo es? El otro, el... El brazo No El... No sé, el domingo, paso, ¿qué? El tajo, Lucho ¡El tajo! Pero me tenés que hacer otra seña Pero no tenés que entenderlo por señas Lo tenés que saber Acordártelo Acordártelo ¡Mareo! ¡Qué linda estás, Betty! ¿Estás linda, guachita? ¡Mareo! ¡Eh, felicitaciones! ¡Es espectacular! ¡Mirá lo que es él! ¿Y el Zequiel? ¡Zequiel! ¡Zequiel! ¡Ah, guau! ¡Un despelón! No, no toqué, no toqué Ese, de corazón De verdad, de corazón ¿No es para sacar una foto y colgarla en la carniza? Estoy mirando, estoy mirando ¿Qué? Lo que pasa es que me parece que está igual, pa ¿Cómo que está igual? Yo le doy igual Acabo de sacarlo del taller, papá, no está Mirá, pintura de bicapa Es mejor original, mirá Sentí la fragancia, mirá La banda de lavadero Un poema ¡Fa! ¿Eh? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Y mirá ahí ¡Uy, ahí! No, esa es fea, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Ese que te pachó! ¡Ay, Dios! ¿Ya te levantaste? Sí, mami, perdón No, no tenés que pedir perdón Pero vos sabés muy bien Que a tu padre le gusta que desayunemos todos juntos Bueno, está bien Pero alguien puede hacer cosas que a papá no le gustan también, ¿no? ¿Juan volvió? No Ya tendría que estar acá Bueno, tranquilízate, ma No, no estoy nerviosa Pero salieron de Santa Teresita a las cinco Nueve y diez Ya tendrían que haber llegado hace rato Vamos, vamos, mami Pará, viste Si vienen despacio, porque vienen despacio Si vienen rápido, porque corren No, mejor que no corran Por favor ¡Teresita! ¡Santa Teresita! ¡Santa Teresita! ¡Santa Teresita! ¡Teresita! ¡Santa Teresita! ¡No, no, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Para! 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 ¡No seas un sencillo, querido! ¡No llegamos más! ¡Dani, dale! ¡Le faltan un par de cuadras! A ver Te está tocando la correa abajo Sí, ¿no? O se te pinchó el radiador Sí, ¿no? O se te soplaron las bielas, ¿viste? Que se pasa El agua ¿Napsta tiene? ¿Napsta? Igual de un ruidito, ¿no? Dale, Juan ¿Qué haces ahí? Correte, dale Dale, Juan Que no podés manejar Dale, no jodas Bájate No jodan ustedes No jodan, dale Son un par de cuadras Nada más Y no queda, ¿eh? Es que... Y batí la masa No, tiene que ser despacio No, no Venme bien lo que te voy a decir En cuanto a usted esto espeso Sí Dos gotitas sobre la cacona Está Ocho, diez minutos, no más El mínimo, al toque le pongo todo En el lufardo que sea Ocho, diez minutos, ¿sí? Y corte la lata que no perfore ¿Cuánto? ¿Ponele diez minutos perfora la lata? ¿Qué lata? Bien, muy bien Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Te vas a poner dura o no te vas a poner dura, loca Si la tratás así no se va a poner nunca dura Ahí está, va, mirá Vos mirá Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Derecho, derecha Derecho, derecha Todo, 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 todo Más, más, más Ahí, ahí Derecho, derecha Y un poquito más derecha, derecha Derecha, derecha Un poquito más Derecha Enderecha, enderecha Ahí, ahí Vená, vená Vená, Juan ¡Vená, Juan! ¡Uh! Uh, eso sonó a fierro Con la máquina, no Juan, tu viejo nos manda No No, no con la máquina Es un rayocito, maquí Con la máquina, no No, es un rayocito Acabo de sacarlo del taller Es un rayocito Bajate que te surto No, no, no Bajate que te surto Ya sepa Juan Si te digo que no lo vi ¿Me crees? Tipos grandes Profesionales Decime, ¿dónde tiene la cabeza? Ah, papá ¿Dónde la tiene? Mamá Papá, te lo pido, por favor Loco, fue Eh, un foquito ¿Qué un foquito, Juan? ¿Qué un foquito? Decime, por favor Que esto no fue idea tuya Eh, sí, fue idea mía Pero me estoy Estaladrando el cabello No, papá Me estoy arrepintiendo ahora, mamá Me arrepiento de haber vuelto No, no digas eso Basta, che ¿Qué pasó? ¿El viaje cómo fue? No, buenísimo Hasta que entramos a Buenos Aires Viste, es un horno Siempre pasa lo mismo Sí, sobre todo cuando maneja tu hijo Ferro Venía manejando tu hijo Mi abuelo a fuego Ay, fue un foquito, mami Ya se lo dije Cuidado Uy, pero papá Te dije mil veces Que la cosa es en el camino Bueno, perdóname Perdóname, perdóname Me voy yo a fuego ¿Entendés? Venía manejando él Hace diez días que no está Y lo primero que se te ocurre Es pelearlo Yo no lo puedo creer Oye, Lucía ¿Qué parte de Que parte que Juan Venía manejando No entendés? Explícame ¿Pero qué decís? Te hicieron una joda Lo vi yo, Lucía Te hicieron creer eso Que manejaba él Para no decirte quién fue, fierro No entendés Lo vi yo Va, callate Oye, Lucía Va ¿Qué? Se salió Bueno, para el golpe no No, eh Viste como me diste Para pasarle la pintura La caja de paloma Diez minutos Bueno, vino un guacho justo Y ese quiere Y me traje Y se salió Corte Toda la pintura No, no pide ¡Pá! Marina Sí Hija ¿Está lista? Me falta terminar De guardar algo Y voy Ay, qué pena Porque yo ya Me tengo que ir Para el ministerio Bueno, andá yendo Yo voy sola Después aprendo el camino Llamame cuando termines El examen Te llamo Morena Sí ¿Cuándo tengas un momento Podés poner en orden Todo esto? Sí, sí, sí Después Lo que pasa es que no tuve tiempo Estuve estudiando ¿Estuviste estudiando? Sí Rica, vos sabés que No sé Te noto distinta Desde que llegamos a Buenos Aires Más responsable Más Más madura Yo sabía que en Buenos Aires Te iba a hacer muy bien Llamame cuando termines el examen Te llamo Bueno, contame ¿Cómo la pasaron? ¿Te divirtieron? ¿Qué tal estuvo? Qué hermoso No sabés lo que fue ¿El tiempo los ayudó? La pasé algunos días Increí... No, 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 no Me usó la camisa Me usó... ¡Lucho! Se está bañando, Lucho ¿Por qué no se bañó Antes de ponérsela? Está muerto Estudió toda la noche Y tiene que dar una previa De geografía Pobrecito Pobrecita vos Me imagino ahí Toda la noche Sosteniendo de la vela Para que la prenda Que le entre algo Una palabra por lo menos Lo hago con amor Con el mismo amor Que lo hice por vos Y por todos los alumnos Que vos tuviste Hija, ¿por qué no empezás A dar clases otra vez? Estás loco Yo estoy grande Ah, vos sos una pendeja No Cuando uno hace rato Que dejó algo Es como que pierde el training Voy a buscar tu título Estoy... Tan orgullosa de vos, Juan Orgullosa de tu título De que hayas heredado de mí La pasión por la historia ¿Vos tenés una idea De todo lo que hiciste, Juan? Haber terminado esa carrera Es algo muy importante, hijo Sí, pero más importante, mamita Sería que me den un laburo Y no creo que me lo den Te voy a ir ¿Por qué estás tan segura? ¿Hablaste con Orteli? Sí ¿Tenés buenas noticias? Dijo Que hay que esperar Ese todo nos llama de cuenta Es chamuyo, ma Eh, perdóname, ¿no? Pero en lugar de pensar Tanta cosa fea ¿Por qué no vas a hablar Con Orteli? Lo acompañas a tu hermano A dar el examen Y de paso te das una vueltita Por el cole Hablas con él Le preguntas ¿Eh? Tenés confianza Y él te tiene mucho cariño Dale, ¿vas? ¿Sí? Ah Sí Lo voy a llevar esto a la mano Lucy ¿Va a ir? Preguntáselo vos Te lo estoy preguntando a vos ¿Va a ir? Sí, va a ir Escuchame, fierro ¿Por qué te cuesta Tanto hablar con él? Porque es igual que vos ¿Estás seguro? Angelito ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Qué pasa? Nada Después les explico una pavada Abrí la puerta Quiero entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pará, pará Pará un poquito ¿Cómo? Gritaste, gritaste Un grito, nada Una pesadilla Porque tengo el estómago ¿Pesadilla? Comí mucho Veo dragones Gritos a la noche Si me pongo mal ¿Y eso qué puede ser ruido? Eso que... No, no hay ruido ¿No puede pegar un ojo? Después les explico No, anda a ver No, no, no Si, si, si 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 Delia Vos Pero Yo no sé cómo hizo Para ingresar esa señorita ahí Y no me miren así Porque yo necesito una explicación No, si estudiar estudié ¿Qué? Pasa que no retengo las cosas ¿Entendés? Sí, porque no es un examen de orina Lucho Es un examen de geografía Retenés y estudiás Si no estudiás no retenés Ah, ah, profe Ya te encanta hablar como profesor Ya estás aquí Aca está la botella Querido ¿Me ubicás? Querido Pasé 10 años adentro de este colegio Más Jardín, primaria, secundaria El monólogo de memoria Está bien, perfecto Si no, ubicáte por el valor a vos Está bien Está bien Está bien ¿Seguro? Sí Bien ¿Qué haces? ¿Yo? Nada, no Por ahí me mando yo Y veo si está Hortelli Si no es Hortelli Vamos a comer un café O algo ¿Qué te agarró? ¿De qué? ¿Qué te agarró? Te conozco ¿Qué te dijeron los viejos? ¿Te dijeron algo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De mí? Sí Todo el tiempo Todo el tiempo Me comparan con vos Pero vos tranquilo Que yo siempre salgo perdiendo Bueno, nada Tontito Anda, ¿qué vas a llegar? A ver, la penchita Ah, déjame tranquilo ¿Suerte? ¿Eh? ¿No vas a dar suerte para el examen? No, suerte Suerte necesito yo A vos ni un milagro Te va a salvar Bien, ajá Venga, profe Suerte A un pichinero no va a venir más ¿Qué haces? Perdoname, no te vi Sí, claro Soy un disimulo Dime que te ayudo No, ya está Dejá, deja de acá Pero yo te ayudo No, ya está Dejá Bueno Qué perfume rico que tenés Mirá, si es una técnica de levante Es patética No uso perfume Juan Ortele Pero qué alegría A ver Ojalá pudiera decirlo a mí Sos una cráfula Una basura Nos pediste que te alojáramos por una semanita porque te habías peleado con tu viejo Un mes te bancamos Nunca te dijimos nada Y así nos pagás trayéndote a la cama una mujer y encima una vecina Bueno, peor hubiese sido una desconocida O sea, veamos el lado bueno ¿Cómo estás tomando el pelo a mí? ¿Quierro decirle algo? Anda, Lucía ¿Qué anda? No le decís, vos se lo digo yo Te vayas mismo de esta casa No puedo irme Si, Angelito, te quiero en la calle ya Cuñadita, con todo el... ¡Dejá de decirme cuñadita! Bueno, bueno, Lucía, bueno, bueno Lucía, por favor ¿Cómo estás? Debería más tarde a vos Yo... Sinceramente, yo la verdad te digo Con la... No se ve la mano porque lo tengo tapado acá Pero con la mano en el corazón te digo, viejo Yo me siento avergonzado de todo esto que está pasando, ¿viste? Pero más avergonzado de vos de que no tenés los pantalones bien firmes y puestos para convencerla a esta mujer de lo que está haciendo A mí me operan el 28 del 8 y no se lo digo nada a nadie y me merecí... Pará de hablar y andá para arriba y cambiate, dale Tenemos la misma sangre, vos y yo No, no, vos no... Lamentablemente sí Bueno, ¿por qué no la convencés rápidamente? ¿Y a mí quién me convence? Dale La misma sangre de blood, lo que te estoy diciendo Los glóbulos colorados y los glóbulos blancos Por favor, andá Te peleaste con papá, te peleaste con todo el mundo Te vas a pelear con tu hermano, ¿eh? La familia es la familia, tenés que estar bien con eso Andá para arriba ¿Vas a convencerla un poquitito? Dame tiempo para convencer Bueno, que no se vuelva a repetir esto Oíme una cosa, andá, cambiate y desaparece Por un rato desaparece de la casa Es la pieza mía, viste Que quede clarito ¡Parte! El tema tuyo está en el consejo de la escuela Ya fue presentado, lo están terminando de evaluar ¿Lo están terminando de evaluar? Y sí, viste como es, se toma su tiempo, analiza los antecedentes Ay, Gortelli, te lo pido, por favor, seamos sinceros Acá el tema no son mis antecedentes El consejo a mí me conoce hace mucho tiempo Porque aunque yo haya hecho el primario y secundario Con excelentes notas Aunque haya hecho el profesorado común Con un gran desempeño y excelentes notas también Yo no dejo de ser ciego Y básicamente Lo que me juegan contra a mí es eso Decime si estoy equivocado, Gortelli Sí, es eso, está bien Pero yo te prometí Hace muchos años Que si te recibías Yo te iba a dar una mano, ¿no? Sí, sí Y eso fue de mucha ayuda para mí Está bien Y voy a cumplir con mi palabra El tema es ver que quieren lo del consejo Quieren, Juan Quieren Lo que pasa es que Acaba de venir un nuevo funcionario del ministerio Un tipo muy influyente Que para colmo anotó a su hija aquí en el colegio ¿Y? ¡Y! Que vamos a estar en la mira más que nunca Por eso tenemos que tener cuidado No cometer errores Ni por nosotros, ni por vos ¿Y cuándo pensás que van a terminar de definir esto? Ya mismo Ahora En dos días Una semana Se reúnen, votan y listo Bueno Está bien Hay que seguir siendo optimistas, ¿no? Hay que esperar Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Qué pasa, Fierro? Primero, qué lindo. Hoy está... Conceptos no te voy a dar. No, igual el verano le queda... ¿Qué pasa? ¿Y qué más haces? Yo estudié, yo juro por mis hijos que estudié. Lo estudié todo, pero es como que no me... Tengo todo acá y no me baja acá. Encima acá me dice multiple choice y yo para inglés no estudié. Acá va tu nombre. Acá tu nombre y la fecha. Fierro. Todo lo que tenés acá a mí no me importa. Yo te evalúo por lo que está acá. Si no está acá, no está. Así que si querés aprobar el examen, que te baje lo antes posible. Igual lo importante es lo que está acá. Perfecto. 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 Todo en orden. Muy bien. Miren. Cualquier cosa me llama al celular. 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 Celu... Celuloide. Celular. Celulitis. Celular. Celular. Ah, celular. Ah, celular. 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 Sí, celular. Y tifonjón. Y tifonjón. Celular. En dos semanas nos reencontramos. En dos semanas nos reencontramos. Si usted conoce a alguien que quiera alquilar la casa, escuche, pare. Si usted conoce a alguien que quiera alquilar la casa, momentáneamente, después que usted escuche, después que usted me llama al celular. 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 Ah, celular. Y tifonjón. Celular. Y tifonjón. Sí. 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 Me robaron. Señora, señora, ¿qué pasó? Me robaron, señora. Hola. Perdón, quería hablar con mi mamá, pero parece que me equivoco. ¿Cómo? ¿Desmayada? ¿En la calle, mamá? ¡Juan! ¡Profesor Ibañez! Yo te quería ver. Bueno, mismo digo. ¿Qué andás haciendo por acá? Y vengo a buscar al delincuente de mi hermano. Ya salió, ya salió. Fue el primero en terminar. ¿El primero? Uh-huh. Anda algo mal acá. ¿Es bueno o es malo eso? No sé. ¿Y? Todavía me acuerdo, patente, que yo me sentaba. Acá debe estar el marco, ¿no? A la mitad del salón, del lado de la ventana. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que del otro lado se sentaba Diego Ceregas y lo velo. Estamos con Manuel quedando a mi juventa y usted se enoja más. Después, después seguimos, ¿eh? ¿Sí? Con el examen. Andá tranquila. Chau. Un gusto ver. Fontana, se acabó el examen. Deme los machetes. ¿Qué golpe, señora? Por Dios, ¿le duele el brazo? ¿Quiere que la lleve al hospital? No, por favor, al hospital no. Bueno, bueno, tranquila. Igual ya viene su hija para acá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que viene mi hija? Sí, sí, señora. ¿Qué llamó a mi hija? Yo no la llamé, señora. ¿Cómo se le ocurre llamarla a mi hija? Señora, son... ¿Usted es un metido? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se mete mi vida? ¿Pero llamó...? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Pero señora, tranquilícese. Saca, fuera de acá. Pero vieja loca, tomá que nada, me voy. Pero hoy, vieja loca. No. Mamá. Mamá. Mamita, mamita. Ay, mamá, mamita. ¿Qué te pasó? No, lo que pasa siempre. Me robaron. Ay, qué horror. Bueno, tranquila, tranquila. No llores, ya pasó. Vení, vení. Vamos que te acompaño a tu casa. No, no, mi amor, no, 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 a casa no, por favor, no sabés. ¿Por qué no? Es una inundación mi casa. ¿Cómo una inundación? Es herencia. Hay un plomero que te va a estar arreglando. ¿Y cómo no me avisaste, mami? No, mi cielo, no quería preocuparte, está todo bien. Ay, mi amor, mi amor. ¿Qué haces con ese bolso, mami? Porque el plomero va a llevar unos días el arreglo, entonces... ¿Y vos dónde pensabas irte? Ah, no, no, tenito de mala muerte. ¿Vos estás loca, mamá? ¿Vos te venís a mi casa ya mismo? No, hija, por favor, si tenés esa es otra pared de cuñado viviendo como inquilino. ¿Cómo vi? Mi cuñado no vive más en casa. Lo eché. Ahora el cuarto es todo para vos. Pa. ¿Qué? Estoy re caliente, ¿eh? Como siempre está caliente. No, en serio, tengo como fiebre, estoy como... ¿A tener fiebre? Sí, como achuchado, ¿viste? Estoy para atrás. Vení, vení. Vení, a ver. ¿Tengo? No. Me levanta los brazos. ¿Tengo? No. ¡Ay, ya! ¿Qué vas a tener fiebre? ¡Oh, chiquitita! Hola. El orgullo de la casa, la doctora, que va a tomar fiebre. No, no soy doctora todavía, pa. Bueno, falta poco. Tomá, tené. Eh, vos sabés que me siento para atrás. A ver si podés hacer algo, porque tengo como chucho de frío, ¿viste? Como piel de pollo. No. Pero falta... ¡Huevo! No, no tenés fiebre. Sandy, vení. ¿Qué vas a salir con esa pollera, vos? ¿Qué tiene? ¡Está corta! ¡Está corta, Sandy! ¡No me está corta! ¡No me gusta! Tengo que ir a trabajar. ¿Qué querés? ¿Cómo trabajar? Si era por las vacaciones y nada más. Bueno, mi abuelo me ofreció seguir trabajando. ¿Trabajar qué? Usted no necesita trabajar. Para eso está su padre. No, papi, pero yo necesito trabajar. No necesito plata. Con... Eh... ¿Esaquiela anda a la caja? Dale plata. ¿Cuánto querés? No, no, no es así. ¿Cuánto querés? Papá, no te preocupes por el estudio. Yo por usar todas las materias. Tu abuelo te está usando. ¿Cuántas veces querés que te lo repita? No, no lo repitas más, porque la verdad que no me banco que hables mal del abuelo. No me dejes con la palabra... ¡Sandy, vení para acá! ¡Sandy! ¿Está equivocada esta chica? Por supuesto que está equivocada. Con cada uno de mis hijos está haciendo lo mismo. Los usan. Despervierte la cabeza. Pero igual yo... Papá, yo digo, está equivocada porque yo tengo fiebre. Yo tengo fiebre. Mi viejo me carga de fiebre. ¿Y cómo te fue? Olor, tome, fue. No, me estás jodiendo. Si yo me copié de vos. No, no, no. Por culpa de un tipo que me acaba de buchonear, ¿no? ¿Me buchonearon? Sí, me buchonearon. ¿De verdad? Marcamelo. No, no sé. Es un tipo que estaba helado. ¿En serio? Eso no puede pasar en este colegio. Cortala, cortala. Me quiero ir de este colegio. Yo también. Vamos. Que mi viejo haya hecho de su vida un pito es su problema, pero no es el mío. Pero con la Sandy no se mete. Alá, pierro. Hablá como si la quisiera llevar por el camino de la perdición de la piba y no es así. La Sandy tiene que estudiar. Pero si no le dijo que no estudie. Le está ofreciendo continuidad laboral, que eso no es poco. La Sandy no quiere elaborar. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Te lo firmo yo. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Él lo que hace simplemente es enroscarlo, como lo hizo siempre con cada uno de mis hijos. Pero no me jode más. A mí no me jode más. Mostro. Acá, sacá la mano. Escuchá, relajá. Está todo bien. Sí, está todo bien. Todo bien. ¿Qué te ríes? Me estoy riendo. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Me va a escuchar. ¿Lo vas a llamar? Antes de la muerte. ¿Ah, le vas a mandar una carta? No. Mirá que el correo tarda una banda, ¿eh? El correo vas a hacer vos. No, Daniel. Pará, pará, pará. Ni en pedo. Ni en pedo. Yo era a mí con quilombos familiares. Escribí tranquilo la noticia. Amadeo, vení para acá. Amadeo, vení. No me dejés con las palabras de la boca, amadeo. Venís para acá. No, father. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? ¿Eh? No sabés, Sandy. Alta médica va a ser, ¿eh? Me sentó ahí al toque porque estaba, ¿viste, acomplejado? Me clavó el presión, ¿viste? El toma presión. 36.4 tengo de fiebre. Nada. ¿Y qué te dijo Sandy? Viste, yo en cabeza, ¿viste? Es mi hija. Sí, pero quería estar ahí. ¿Qué pasó? Llevaré con mi viejo. ¿Tiene a don Martín? ¿Tengo otro viejo? No, pero como yo sí. Espera, respuesta. Ok. Quiero saber qué cara pone. Tal. Tal. Nunca me hice un cabado completo, no. Y si vos querés mi opinión profesional, vos tampoco te la hagas. Se sufre mucho, querida. No. Ah, si te lo querés hacer, querida. Allá vos, hacételo. Pero hacelo con alguien que conozca, porque no todos saben de esto. Ay, ¿vos no me lo haces? No, yo no. No, querida, no me voy a hacer. A mí me da impresión. Ay, mi mamá me dijo que vos sos el que mejor lo haces. Sí, tu mamá sí, porque tu mamá es una vieja clienta que yo le he hecho siempre cabado. Le he hecho cabado también. No, hasta de. Oh. Se dejó maldumbrando. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Camisa, Martín, eh. Eh. Y hola, mucho brillo. Sí, el brillo te lo voy a refregar con alcohol y por otro lado. Ah, tengo una notita de papá. No. Sí. No me digas que ahora escribes papelitos también. Pero, ¿y qué? ¿Qué te hace hacer? ¿De correo secreto del zar? Pero, Martín, no me la haga larga, eh. O sea, léala, corte, se la doy y todo viola, eh. ¿Qué estás esperando ahora? ¿La propila? No, no. Bueno, si me quiere dar 20 pesitos para el viático... No, mientas. A que te pidió que esperara la respuesta. ¿Sí? ¿Eh? No digo yo. Mi hijo es igualito al zar Nicolás. Lucía, ¿no es? Sandy tampoco. Lo voy a matar. Y este gato es mío. Mientras no sea un travesti. La lana... La lana... Tomate la torrada. ¡Cierra! ¡Miricha! Por favor. ¿Qué asisté en mi baño? Discúlpeme, discúlpeme. Perdón, discúlpeme. Está, está mi hermano ahí. Pero... ¿Cómo se le ocurre encima que va a estar su hermano en mi baño? Bueno, no sabía nada, suegra, ¿qué quieres que haga? No sabía nada. Si querés volvemos al colegio, me marcás al tipo ese. Yo tengo un amigo que por 20 años... No, basta, cortadela, no quiero hablar más del tema, no me interesa. Bueno, ¿de qué querés hablar? Esa me venía tan bien, tan, tan. Me faltaba una pregunta para terminar. Y levanto la mirada y lo veo ahí con esa carita, ¿viste? Esa mirada perdida, señalándome. Botonazo. Y tenía cara de cana. ¿En serio? Ojo, porque a lo mejor es un cana, un cubierto. Gente que contrató al director para descubrir lo que se están copiando. Y si es así hay que denunciarlo, porque eso va en contra de la libertad de estudio, ¿eh? ¿De qué te reís? De las boludeces que decís. No son boludeces. Copiarse es un derecho que tienen los alumnos. Bueno, me voy. No, no, pará, pará. Si querés puedo dejar de decir boludeces. No, no, es por eso. Chao. Pero no, pará. ¡Eh! Chao. Pará, ¿cómo te llamás? Te iba a avisar, pero tuve que salir a comprar té verde, que es la única infusión que toma mamá. Puede ser un tilo para mí. Pero tanto te altera su presencia. No, 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 me encanta que te mime. Me encanta, de verdad. Sobre todo cuando manotea el aparato de la tele, que no lo larga. El control. Bueno. Oh, Dios, no hay nada en la televisión argentina. ¿Qué tal es? Pero no lo larga. Te pido, por favor, no la provoques, que quiero. Pará, pará. Angelito, que yo le dije que le íbamos a pensar. ¿Hiciste mal? No hay nada de pensar. Ya no vive en esta casa. Ya sé, ya sé. Se equivocó la banana. Se equivocó. Pero no tiene dónde ir. Bueno, estuvo un mes para buscar un lugar, ¿eh? Pero es más fácil vivir de arriba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Mire que está en la tele! ¡Por favor! ¡José María Fontana, tu ex novio! ¿Conocerban la cara de en agua todavía? ¡Ay, por Dios! Yo me lo hacía en Madrid, en la embajada. Acaba de dar por terminado el acto de asunción de los nuevos miembros del Ministerio de Educación. José María Fontana es el nuevo director de las escuelas. Bien, por supuesto. En fin, a ver, alguien que sabe, en ese cargo. Él es un hombre muy preparado. Para currar. Bueno, la hoja aquí en la cena acá. Ah, Marcos. José María. Para trabajar. Mamá, vos sabés que mi marido no se banca, José María. ¿Por qué lo provocás? Nena, pero si fue él el que empezó a provocarme. Por favor. ¿Te das cuenta? Vos tendrías que estar ahí. Compartiendo con José María ese acto. Mamá, ese es el pasado. Yo no elegí a Fierro y lo feliz que estoy. Sí, ese fue un duelo entre José María Fontana y Martín Fierro. Civilización y barbarie. Por Dios. Y que ganó lo que siempre pasa en nuestro país. Gana la barbarie. Gente que ha estado recorriendo. La escuchaste a tu madre, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, está bien. Escuchá. Estoy dispuesto a firmarle la paz si quiere, pero que la termine con el paparata ese de José María. Estoy hablando en serio. No te rías. No te rías. Bueno, estoy hablando en serio. No, que me acordé de aquella vez cuando vos y José María... ¿Qué pasó con vos? Casi se agarran a trompadas por mí. Ah, sí. Cuatro necesitar. ¿No? Para ser para abajo. Tengo una piña, una jana, una tarroca. Ay, Fierro. ¿Qué? Tranquilo, ya pasó. ¿Qué nunca le pegué a nadie? ¿Le pegué a alguien? No. Ah, vos te quiero pegar ahora. No. Ahora te quiero pegar. No, eso ahora. Vale. Juan, chico. ¿Cómo te fue la escuela, hijo? ¿Eh? ¿Qué se llama? Hola. ¿Cómo te fue? Mazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo Orteli? Eh, que no... Que no hay novedades. Que falta un poco más de tiempo. ¿Y entonces? No hay que esperar. ¿Qué? ¿Esperar? Eh, mamá, me voy al cuarto un poquitito, ¿vale? ¿Querés que te lleve algo para comer? No, 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 no. Juan. Juan, sí. Necesita estar solo. Pero, Fierro. ¡Necesita estar solo! Tiene que estar acá. A ver. ¿Dónde lo conoce? No está ahí, por Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi diario? Esas hojas que te faltan, las arranqué, yo de tu cuaderno, me la llevo de amuleto para este viaje. ¿Qué perfume rico que tenés? Mirá, si es una técnica de levante, es patética. No uso perfume. Azul y rojo como recuerdo, es lo más caro que tengo, se llevan todos mis sentimientos. Ojalá que en el recuerdo nos encontremos de cualquier modo. Ojalá que haya en el cielo nos encontremos. ¿Qué haces, Juan? ¿Esto buscás? ¿Esto es el diario de una mina? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? Si yo lo había puesto acá, ¿cómo puede ser que me desató el diario? Todo me tiene que pasar a mí. ¡Ey! ¡Ey! Dulce. ¿Qué te pasa? No me llamaste. ¿Cómo te fue en el examen? Mal. ¿Pero cómo mal? Si estuviste estudiando todo el tiempo. No, no estuve estudiando. Estuve haciendo machetes. Me encontraron copiando. Y me aplazaron. ¿Vos me estás haciendo una broma? No. ¿Y sabes qué? Estoy contenta con el aplazo. Haceme el favor de no decir tonterías. ¡Si, si no me gusta este colegio! Yo no quería volver a esta ciudad. Estoy harta que a cada país que tengo que ir, tengo que andar rendiendo 700 equivalencias. Bueno, callate la boca. ¿Vos te volviste loca? La hija de un funcionario del Ministerio de Educación no puede estar aplazada por copiarse en un examen. ¿Eh? ¿Te arruino la carrera? Renuncio el apellido, si querés. No, ¿sabés lo que quiero? Que te quedes aquí encerrada, estudiando para tu próxima equivalencia. Y no vas a salir de tu cuarto hasta que yo personalmente evalúe que estás en condiciones de aprobar ese examen. ¿Ahora lo entendiste? En medio de la alegría de los otros, sentí que de lo único que tenía ganas era de que todo se terminara de una vez. Ah, bueno, esta mina está loca. ¿Quién es? Alfonsino Storny. ¿Te gusta, no? ¿Quién es esta mina? ¿Y esa flor? A ver, a ver, la florcita tiene perfume. Ah, ese no se enamoró Juancito de una loca. Préstame la florcita. Préstame la flor. ¡Para! ¡Ah! ¡Acá esto! Tomá, toma, toma. Tomá. ¡Acá, soltá! Dame. Dame mi diario. ¡Ya no! Ay, no lo único que me falta que sea tu diario. Perdóname, no te viste. No, está bien, torpe. Pero si será vieja papadita. Ay, José María, José María. Ah, un chico preparado, claro. Preparado para currar, como le contesté. ¿Sabés qué me hubiese gustado? Vieja. Que tu hija se casara con el infeliz de José María. A ver a dónde la llevaba. ¿A Madrid? Bueno, no hacen pinche las viejas. En cambio yo, en cambio yo lo hubiese llevado ahí. A Roma. A Italia. Mirá. Mirá, Amadeo, mirá, mirá, mirá. Dios mío, mirá. Época de gloria, mirá. Oh, sol. La cresta de la ola, ¿eh? La cresta de la ola. Ah, qué momento. ¿Sabés cómo opinaba el italiano? Va a fancola. O la cera scusi. Martín Ferro me querían poner. ¿Fierro o no? No, Fierro no, porque si está ahí, si está ahí, ¿entendés? Pero me tuve que venir al ESPA. ¿Por qué? ¿Por qué? Para la familia. ¿Tuviste mucho allá? Dos días. No aguantaste. No aguanté, pero hay que tener huevo para... Este no, este José María, ¿dónde está? Se quedó en España, se separó. Madrid. Anda, vieja paparula. Va. Ya está. ¿Y? ¿Dónde está la carta? Sí. ¿Y? Y me dio otra carta. Te delira. ¿Qué dice? Y léela. Claro. ¿Qué pasa, guacho? Retrogrado. Controlador, dejala volar. Ella es grande, ya sabe lo que hace, Tomás. Quemala. Demandada de la ceniza. Tomado. Retrogrado, le dijo. No. O el carajo. ¿Qué haces? Le hago caso a mi papá de los tíos. No, 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 no. ¿Qué quiere ir? Prende fuego. ¿Estás loco vos? Buen día, guacho. Quemamos el tacho. Delia, no, mi amor. No, de vuelta, no. Que se me armó un quilombo bárbaro. Mi vida, mi amor, me podés, me podés. No, no, ¿por qué haces? ¡Cállate, cállate de encima, mío! ¿Cómo se atreve? Por favor, salga de mi cuarto. ¿Cómo se atreve a echarse así sobre mí? Salga de mi cuarto. Perdón, señora. Salga de mi cuarto, ya. Nos confundimos los dos. Yo por agarrarme así, usted por decir que es su cuarto. Estamos los dos de nerviosos. Le pido mi... ¿Este es mi cuarto? ¿Cómo que? No, 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 es mi cuarto. Acá vivo yo, ¿no ve mi cuarto? No, usted vivía acá, ahora vivo yo. ¿Está claro? No, no está claro, señora. ¿Usted habla inglés? ¿Y es? ¿Y es AIDU? Bye, bye. No, 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 no. Díseme. Bye, bye. No, no, no. Yo me quedo acá. Bye, bye. Señora, yo me quedo acá y me... Arrivederci. Del idioma que me lo diga, no me voy, señora. ¿Se va o grito? Pero grite, señora, qué problema tengo. Ay, mire cómo tiembla. ¿Grito la una? Grite la una, grite las dos, grite la que quieras, señora. ¿A las dos? A las dos. ¿A las dos? ¿Sabes qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Pasa que entró un traidor a esta casa. Ahí es mi hermano, casualmente. Pará, pará. No, pará nada, viejo. Déjame que te explique. ¿A qué vas a explicar? Angelito no se va a dar cuenta. Le inventamos cualquier estupidez y lo echamos a patadas a Angelito para traerme esta jabra. ¿Entendés? No, bajá la voz, este. No sabía nada, Lucía. Encima hay que bajar la voz para que la cacatura no recibe. ¿Qué Lucía? Lucía, así como la metió Lucía, lo hubiese sacado, acción y reacción, es así. Lo que entra sale, viejo. Bueno, está bien. La sacan de patita a la calle. ¿Qué quieren? Claro, después nadie dice, uy, ¿qué es de la vida de Angelito? Lo pisó un camión de 16 ejes y bueno, pobre camión. Afrojá, afrojá, hace un mes que te estoy bancando, afrojá. Ah, esas son palabras de tu esposa, de Lucía. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que aparte de ser traidor, sos un calzonudo que repetís exactamente lo mismo. Exactamente, hermano mayor. Amigo de la noche. Mario. ¿Qué haces? ¿Qué tul? Bien, che, hice mi vieja si no le cortás un kilo de milanesas, ¿vale? Sí, 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 ¿de cómo no te voy a cortar un kilo de milanesas? Finita, como te gustan a vos, como siempre. Bueno. ¿Sabés lo que es esta nalguita? Un despego, vale. ¿Sabés qué probé el otro día? El escalope. El escalope, porque la milanesa aburre, ¿viste? El escalope es... Es con harina. Me parece, es lo mismo, pero con... Pero con harina. No te vas a poner mal acá, ¿eh? Terminemos con estas cosas. El único que me respeta es el barba. Barba, llévame con vos, porque acá nadie, nadie se pica en mí. Ojalá, por favor, ¿qué estás diciendo? Ojalá pasara eso, pero no es así. No es así, porque ni el de arriba le quiere dar alojamiento. Mimicha, le pido un gran favor, un poco más de respeto. ¿Respeto? ¿Se puede ser, sí? Este pésime no tiene respeto por nadie. Por supuesto que no. Se arrojó sobremiosamente. Creo que hasta me disloco tres vértelas. Yo se la he acomodado cuando quiera. ¿Qué vas a acomodar? ¿Qué necesita? ¿Un aspirina, un hongüento? ¿Qué quiere, Mimicha? Una sí, lo necesita. Tómatela. Usted escucha, ¿no? Ya sé, ya lo estoy. Por favor, necesito un poco de silencio y de respeto. Quiero descansar antes de... Vaya, vaya a descansar, vaya a descansar. Encima hay que hablar bajo, ahora. ¿Qué es que...? Pará, vení. Pará. Mimicha. ¿Yo la he hecho a patadas? Pará. ¿La he hecho a patadas? ¿Seguro? Oíme, escuchá, me viene que te voy a decir. Ya, este... Dale un par de días a la jabrueta. Ah, yo le tengo que... Que la acomoden, sí, la cloaca, la cañería, no sé. Yo te prometo que volvés. Tu pieza es esta, va a ser tuya. Tomá, alquilate una piecita en lo de Elba. Agarrá. No, 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 no. Pará. Para tu información, Elba tiene baño compartido, ¿ok? Sí. Agarrá o te susto. Te dejo que me voy a lo de Elba. Mi viejo no quiere que yo labure, pero yo estoy cansada de tener que pedirle plata para comprar un caramelo. Pará, no hagas una tragedia tampoco. Tu viejo te quiere, te quiere bien y te cuida. Vos sabés que es un buen tipo. Sí, bueno, está bien, sí, ya sé, ya sé que es un buen tipo. Pero yo tengo otra necesidad. Otra necesidad, Amadeo, a ver si me entendés. ¿Qué vas a entender vos? ¿Qué vas a entender si vos pensás como él? Pará, pero pará, ¿qué te pasa? Escuchame una cosa. Primero, yo a tu viejo lo quiero, ¿entendés? Lo quiero, pero yo pienso como yo. Yo pienso como él. ¿Querés saber lo que pienso? ¿Lo querés escuchar? Sí. Yo pienso que si vos querés trabajar, tenés que trabajar. Es tu vida, vos tenés que hacer lo que querés. ¿Entendés? A ellos les molesta, que se jodan. Se la van a tener que bancar y si se pelean, que se peleen, porque se pelean todo el tiempo. Ellos tienen la vida hecha. ¿Entendés? Vos tenés que hacer la tuya. ¿No? Tengo razón. Sí. Hola. ¡Papi! Hola, papi. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Venga, dame a la tía. Corta una mirada, sí te nos vamos. Dale. ¿Cómo estás, Andy? Bien. Sí. Sí, da. Dale. Dale, en 20 minutos, ahí. En la casa, en el bar, dale. Sí, 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 te veo. Santa. Beso. Eh, Juanchi, voy a ser milanesas. No, 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 viejita. Sabés que no me quedo acá. No me quedo porque me voy al bar. Ahí, viste, escuchaste con Dani. Eh, Juan, viniste de viaje. Casi no dormiste. No es bueno que salgas, ¿eh? La papá atrás, ¿no? No, sí. Bien, te escucha la pulsera, viejo. Ah. Háblame de frente si tenés que decir algo. Eh, que su madre tiene razón, viejo. Este, hace diez días que no está en casa y que sería lindo comer todo junto. No, me la careté más, por favor. Loco, basta. Basta, no es por la familia que quieren que me quede. Me tratan como si tuviera doce años, loco. Tengo veinticinco años. ¿Le puedo decir otra cosa? Tienen miedo, ¿no? Y hacen bien. En cuanto tenga laburo, me voy a ir a vivir solo. Y quiero que les quede claro. Y quiero que no me rompan más. Por favor, loco. Tengo mi vida ya. Los quiero. Te quiero, Juan. Morena. Hija, te preparé esto. Espero que te guste. ¿Qué es esto? Hola, Víctor. ¿Me das con Luli? ¿No está? Morena se escapó del departamento. Y con la única persona que se me ocurre que puede estar es con tu hija. ¿No sabés dónde están? Necesito saberlo, por favor. Te juro que no se lo dije por controlarlo. Es que no lo veo bien a Juan. Vino de viaje, manejó el auto de los amigos, te echó cola coupé. Encima en el colegio no le fue demasiado bien. Está en un momento muy crítico, fierro. Pará con la tragedia, Lucía. Pará. Es que vos nunca ves el peligro. Vos vivís en peligro, Lucía. Yo me preocupo por mi silencio. ¡Y yo no! Tinto. Pará. No te estoy echando la culpa. No peleemos, fierro. ¿Alguna vez vas a dejar de sentirte culpable por lo que le pasó a Juan? ¿Alguna vez podemos dejar de hablar del pasado, Lucía? A mí me decís, sos vos el que no deja el pasado de lado. Y eso es lo que hace que no te puedas comunicar bien con él. Eh, pará, porque quería siempre saber qué me pasa en la cabeza que el problema es Juan. No soy yo. Está bien. Hablemos de Juan, entonces. Se fue. Yo estoy preocupada. ¿Qué hacemos? Vas a hacer nada. ¿Qué? Vos sí podés. ¿Qué? Vos podés ir al barcito de la plaza y mirarlo un ratito a ver si está todo bien. Pará, 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 pará. ¡Otra vez no! Dale, ¿qué te cuesta, fierro? Otra vez no. No, hombre. Casi me mata cuando se enteró que... Porque se lo dijiste, tonto. Porque si no le decías nada, no tenía por qué enterarse. Porque soy el padre, es eso. Dale. Oíme, no, dale no. Tiene 25 años, este, Lucía. Dejálo, que sea libre. Dejémoslo. Está bien. Si vos no vas, voy yo. Te sentás ahí. Ya está. Vamos los dos. ¿Eh? Vamos los dos. Qué pan con queso, mirá. Sí, dale. ¿Sí? Un matecito más, vamos los dos. Del auto no te baja. Pero, fierro. Del auto no te baja. Dale. Un matecito voy a buscar la cartera. Tómatelo rápido. Dale, rápido. ¡Papá! 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 Hacemos un brindis. ¿Un brindis? Sí. Dale, dale. Por tu nuevo laburo. ¿Eh? Dale, hey. A los ojos que siete años de mal sexo, si no. Siete años de mal sexo, dicen, ¿no? No me lo van a dar el laburo. Sí. Yo sé que no me lo van a dar. Yo estoy consciente que yo me preparé, que sirvo y que soy el mejor para ese laburo, pero no me lo van a dar. ¿Te puedo decir una cosa? Pensamiento positivo. Pensá positivamente. Confía en vos, che. No te pueden hacer chico así. Pero, ¿no les importa, loco? Yo sé que no les importa, ¿entendés? Si soy ciego, ¿qué les importa un ciego? ¿No les importa un ciego? ¿Pero qué tienen que ver? Ellos te conocen de toda la vida, ¿saben? Tu currículum, ¿saben? Ven, pueden venir a tomar mate a casa. Pará de tomar, morena. ¿No ves que estás mal, chaval? ¿Cómo querés que esté, Luli? Si estoy re caliente con ese tipo. Además lo tengo acá. No me lo puedo sacar de la cabeza. Pará, ¿caliente en qué sentido? ¿Cómo? Caliente, Luli. Lo quiero matar. Ah. ¿Es él? ¿Qué? El tipo que me aguchoneó es ese. Uy, ¿cuál es los dos? Porque están buenos, ¿eh? Pará, Luli, si es un idiota. Pará, podemos hablar, los podemos perdonar. Bueno, vamos. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿A dónde? No, 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 no. Dale, vámonos. Si creemos que bajaba yo, no, quédate tranquila. Es que estoy muy nerviosa. Por eso mismo nos tranquilizamos los dos. Ya está. Pero, Fierro, déjame ir con vos. Pará, pará, no, no, no. No, Lucía, de verdad. Este, no es por de verdad, Dani. No quiero bolonqui. Quédate tranquila acá. Ah. Sí. Escucha música, escucha música. Sí. Andaba. ¿Quién tiene ganas de escuchar música? Bueno, está bien, bueno. Fierro, bajate de una vez y anda a ver qué pasa. Sí, va a estar todo bien. Sí, suerte. Sí, suerte. Sí, suerte. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A que pasa? ¡Aquí de nadie pasa? ¡Aquí de nadie pasa! Y ahora, ¿qué pasa? ¡Fierro, qué pasa! ¡Fierro, el pecho! ¿Con gas? ¿Sin gas? ¿De la canilla? Pará, pará, pará. ¿Dónde va? ¿Qué haces? Quiero que me explique por qué lo hizo. Mirá, el amigo lo está agarrando del brazo. Ay, no, no me jodas que son gays. Me muero. Me muero, me muero, me muero. No me interesa. Tú crees que hay cosas lindas recién la barra, ¿eh? No está nada. ¿Estos tacos? Qué linda que está. Vamos. Vamos. ¿Cómo me querés joder a mí, no? José María. ¿Qué te crees que sos, flaco, para buchonearme así? Yo no te buchonegué. Flaco, no me mientas porque yo te vi. Yo no. Es que sos un ridículo. Flaca, escucháme, ¿no? Vos estás en pedo. Vos estás en pedo. Daniel, yo no me voy a ir hasta que no me expliques. Miráme cuando te hablo. Pará, flaca, no te sorpreces. Dame que le voy a explicar. No te vi, ¿me entendés que no te vi? No te voy a ir. No te olvides, señor. Cuidado. Ya puedes saber que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos dejame. Vos dejame. Vos dejame. Vos dejame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Rosé María? ¿Papá? Ah, sí, no, José María. La música suena, comienza la fiesta, retoma los ceros, el golpe es perfecto. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de bloco, de tu alegría, somos la punta prohibida, el temor de criollo que cura las heridas. Somos, como somos, decadentes, así somos. Somos, como somos, decadentes, así somos. Como un terremoto, ojo de tormenta, que altera tu mente, te mantiene alerta la espuma de algunos. Somos, festejo de otros, la risa inmediata, la burla de esquina, el fetiche, el repojo, la melancolía, la sangre caliente, que invade tu mente. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de bloco, de tu alegría, somos la punta prohibida, el temor de criollo que cura las heridas. Somos, como somos, decadentes, así somos. Somos, como somos, decadentes, así somos.